y qué pasa chavales bienvenidos a mi canal iván 84 reos un día más aquí después de tanto tiempo estamos con ding like sí señores tenemos los mapas nuevos armas nuevas por fin somos los últimos pero bueno aquí lo tenemos para que veáis un gameplay en español vale con todas las armas nuevas vale os voy a enseñar la primera esta que es la agua fiesta vale la tengo simple vale si la veis allá abajo que no no está de ningún color ni nada vale la voy a trucar vale antes de nada o mira mejor voy a matar a unos pocos para que veáis lo que hace sin trucar y luego la voy a trucar vale vamos a ver con aquí guarda ya es tan rápida dios es pesada toma a ver a ver la madre veis así de un viaje ahora como que no les no les mata vale va a ser si ya segundo viaje así que para si la voy a coger la veis veis como la coges pesada eh pesa como su puta madre toma bien vamos a subirnos en la furgoneta anema de la furgoneta vamos a la furgoneta la voy a trucar vale voy a intentar trucarla al máximo vale con con todo lo del rey que tengo vale vamos allá l2 la nula vacía vamos a ver rey mierda me ha faltado una vamos a ver rey puesta confirmar mejora si señor la quiero sé si quiero más sólo se puede una vez vale 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 no me había fijado mira 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 que tonto que tonto lo siento chico vale aquí lo podemos ver mejoras uno de uno no no hay para más vale lo he metido rey luego tenemos tres reparaciones vale manejo 79 durabilidad de 7 26 33 daños 98 y tengo ahí puesta el sangrado creo que es algo lleva bien vamos a probar la hora que la hemos trucado a ver qué hace con el rey y es muerto veis veis aún se levanta el tipo es pesada vale está chula yo no sé si tiene algún botón y se arranca perdón y se arranca la moto no sé si esto si alguno lo sabe que me mande que me mande algún comentario vale que al igual soy un garrulo y yo no me doy cuenta pero bueno veis ahí que el arma es bastante pesada se ve bastante bastante chula se puede lanzar creo y toma se la ha tirado el tío la verdad que estas así son más espectaculares vale pero bueno se la hemos tirado por aquí a ver dónde está dónde ha ido a parar no no te impregnes dónde está la arma lo hemos perdido chicos la hemos perdido que aquí está coño miradla en el suelo la veis en el suelo no yo no sé si se arranca la moto con algo pero bueno aquí lo veis chicos agua fiestas un arma nueva vale el próximo gameplay voy a poner la otra que sería vamos a ver vamos a ver sería 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 vamos a hacer agua fiestas está hecha sería por ejemplo el agente vale haríamos esta que nos hace falta la porra de policía la irá a buscar lo preparo y nos vemos en el próximo gameplay chicos un saludo de siempre el like si os ha gustado y suscribiros si no lo estáis adiós